... Cuarto bloque informativo, noticiero, edición central. Tenemos que hablar de un robo ocurrido en Margen Sur. En el mismo la propietaria pudo identificar a uno de los sujetos que se mantiene en este momento detenido junto a su cómplice. Nosotros hablamos con autoridades de la comisaría. Este caso es puntual sobre un hecho ocurrido en un local comercial de la Margen Sur, el kiosco Eli, en donde se registró justamente la sustracción de elementos del local. Y bueno, durante el fin de semana justamente se presentó uno de los masculinos que la propietaria reconoció como autor de un hecho ilícito denunciado. Y por consiguiente, bueno, se actuó de oficio y esta persona, conforme al requerimiento del magistrado interviniente, ha quedado detenida. Asimismo, en relación a este hecho, personal policial o abocado a la investigación del mismo, logró también detener a otro masculino mayor, los cuales están a disposición de la justicia en este momento. Sobre este tema también dialogamos con la propietaria de este kiosco, con Eliana, quien nos cuenta que es la tercera vez que ingresan a robar en ese lugar. Esta es la tercera vez que me entraron a robar. Las dos veces pasadas fui al súper y me entraron a robar. Y esta vez, bueno, fue el comercio. Esta es una zona de mucha inseguridad, muchos robos. Sí, mucha inseguridad, muchos robos. Y después, a pesar de todo, los vecinos tenemos que vivir en sellado y tenemos que, cuando salimos, ir y volver rápido, por temor que volvamos y nos veamos desvalijados. Estamos hablando de, bueno, en este caso delincuentes, que son conocidos por todos y que son, como se dice, los mismos de siempre. Conocidos por todos, los mismos de siempre y mis clientes, más que nada, sí. ¿Cuál es la situación que usted debe vivir a diario por este tema? Y es un miedo, una porque por mis hijos, tengo cuatro hijos, y dos por mi casa que no la puedo dejar sola. Tengo que ir y volver con mis chicos y no lo puedo hacer. También otra circunstancia particular que usted está viviendo es, bueno, justamente con su vecina de al lado. ¿Cuál es la situación? Hay una situación de violencia. La verdad que no sé cuál será el inconveniente de esta señora. Hace nueve meses sufro constantemente porque todo el tiempo está tirando piedrada a mi techo, piedras grandes, piedras chicas, barros, todo el tiempo. Y más me da temor porque vienen chicos a comprar y ella tira piedras al aire y por ahí tengo miedo a que les pegue a los chicos. Esto ya lo hice denuncia, lo mandé al juzgado y no pasa nada todavía. No se arregla y esta mujer sinceramente no está bien. ¿Cuál es la respuesta que se le ha brindado hasta ahora de parte de la justicia? En el juzgado están esperando. Fuimos a mediación. Yo me presenté, no sé si ella se habrá presentado. Presenté videos con una denuncia, me la dieron por rechazada al ver que no hubo rotura. Anteriormente me rompió una ventana y me rompió el cartel del kiosco y bueno, todavía sigo esperando algo. Pero hasta eso, esta mujer todo el día y a toda hora, son las dos de la mañana y mis hijos se levantan asustados porque tira piedra al techo. Son las seis de la mañana. No sé si esta mujer no tendrá vida o por ahí no duerme, la verdad que no sé, pero constantemente está haciendo esas cosas. Y con esta información es momento de presentar como hacemos de manera habitual las farmacias de turno. Comenzamos por Río Grande, Medifarma de Bilbao 687, de turno hasta las 10 de la mañana. En Río Grande también tenemos otra farmacia de turno para esta noche. San Expedito de Punta Popper 313, el teléfono es el 504-365. Vamos a Torwin rápidamente para mencionar que se encuentra de turno. Precisamente farmacia Toluvin de avenida de los Yegnan 115, hasta el próximo 7 de mayo a las 10 de la mañana. Pasamos por último a la ciudad de Ushuaia, en la capital de Tierra del Fuego, mandamos un abrazo enorme. Farmacia Autofarma 2 de Cuanip 702, de turno también hasta las 10 de la mañana. El estado del tiempo en Tierra del Fuego, presentado por Néstor Viera, con el oficio de Cooperativa Eléctrica de Río Grande. Ya hecha la presentación, entonces lo recibimos, ¿le parece rápidamente? Hace su ingreso al Canal 13, lo extrañamos mucho. Néstor Viera, bienvenido, buenas noches. ¿Cómo está? ¿Tanto tiempo? Buenas noches, buenas noches a todos. Leticia. ¿Cómo Leticia? Lucila. Ya arrancamos mal. Está grande, se está olvidando de las cosas. Damián, todos. Damián y Leticia. En Ushuaia 6 grados, 4 grados, 8 décimas en la zona de Ushuaia. En Tolvín 6 grados, dije. En este momento lo que tenemos llegando a la Tierra del Fuego es un sistema nuboso, que es esto. Fíjense cómo se mueve hacia nosotros. Ya está lloviendo en la zona de Punta Arenas. Inevitablemente esta noche va a provocar precipitaciones en toda la parte argentina de Tierra del Fuego. Ya está precipitando del lado chileno. Esto pasa rápidamente, hasta a las 3 de la mañana deja de llover y mañana tendremos esto. Esto es cielo parcialmente nublado, con circulación oeste, sudoeste. Vamos a tener un leve descenso de temperatura, pero nada importante. En el norte antártico las temperaturas están por encima de cero. Toda circulación norte con temperaturas de 2, 3 grados sobre cero. En Orcada se está nevando con 2 grados. En la zona de Marambio, 18 grados bajo cero, porque ya se siente esto que es circulación fría, que es lo que vamos a tener francamente a partir del día viernes y sábado. Vamos al norte del país, mucha lluvia en el centro, mucha lluvia en el centro y sur de Córdoba, lluvia en el norte de Buenos Aires, en el sur de Santa Fe. Ahí hay un frente estacionario que es el que está afectando esa zona desde el sábado. Va a seguir lamentablemente afectando con mucha lluvia, y eso puede ser mala noticia en algún momento, toda esa franja, todo el sur de Santa Fe, el sur de Córdoba, llueve en este momento en Córdoba con 17 grados, llueve en Buenos Aires con 17 grados. Aquí lo que hay es una masa de aire caliente hacia el norte. Fíjense, en la zona del Chaco, Formosa, Corrientes, Posadas, hoy las máximas llegaron a 35 grados. Aquí, digamos que de Rafael hacia el sur, las temperaturas bajan casi 20 grados, 17 grados en Córdoba, que llueve en San Luis con 16 grados, en Buenos Aires 17 grados también llueve. Lamentablemente, aun cuando haya una pequeña mejoría esta noche, lamentablemente, fíjense lo que se viene, en capas medias, esto va a volver a afectar esa zona con muchas precipitaciones hasta mediados de la semana que viene. Y en cuanto a lo que vemos, hacia el sur, es este sistema nuboso que esta noche nos va a dar precipitaciones, mañana estaremos con cielo parcialmente nublado o poco nuboso, los más afectados serán la gente de Ushuaia, que a la tarde puede tener alguna precipitación. Pero, esto es una buena noticia. A partir del domingo vamos a tener temperaturas, por encima de lo normal para esta época, para estas latitudes. ¿Cuánto más o menos? Después del viernes, sábado, ventoso y frío, con alguna nevadita fugaz en la zona de Ushuaia el día sábado, a partir del domingo, y me estoy adelantando mucho, a partir del domingo vamos a tener temperaturas agradables, es decir, por encima incluso de los 10 grados. Pero para la semana que viene. Viernes, nos trajo el calorcito. No se alegre anticipadamente. Mientras tanto, viernes y sábado, viento fuerte, alguna nevadita en capas altas, en las zonas altas de la provincia, y a partir del domingo, buenas noticias. Vamos al pronóstico para este jueves 3 de mayo. Sí, sí, jueves 3 de mayo. Jueves 3 de mayo. Está tirando todo. Bienvenido, Néstor, una vez más. Ay, qué género. ¿Ves que lo extrañaba? Me parece que esto es bullying. Esto es bullying, tiene que ver con... Hablábamos recién de la concientización. Sí, ahí está, mire. Vamos al pronóstico para Ushuaia. Anticipa para mañana una máxima de 8, una mínima de 3, parcialmente nublado, frío. Al final de la tarde desmejoran las condiciones con chaparrones. Para la zona de Toluín, una máxima de 9, una mínima de 1, soleado, frío, con aumento de nubosidad. Esto va a ocurrir después del chaparrón de esta noche. Bien. Mañana amanece bueno, pero después del chaparrón de la noche. Soleado, frío, con aumento de nubosidad a la tarde. Y final de río grande. Para río grande, una máxima de 10 grados. Agradable, una mínima de 1 o 2 grados sobre 0, parcialmente nublado, frío. A la tarde va a estar soleado. No hay riesgo de nieve, no hay riesgo de nieve en la zona norte. Incluso no hay riesgo de nieve en la zona de Ushuaia. En la ciudad de Ushuaia no va a nevar en los próximos días. Sí va a nevar en las partes altas de la provincia. Y eso va a ocurrir el viernes y el sábado. Y después tenemos un veranito a partir del día domingo. Pero tenemos tiempo para hablar también de eso. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Presentó el Estado del Tiempo, Cooperativa Eléctrica de Río Grande. Muchísimas gracias, Néstor. De esta manera nosotros nos estamos despidiendo de esta edición central de Noticiero. Saludo a la gente de Tomi que me viste todas las noches para el Noti ahí en Espora 672. Abrazo grande. Y como siempre les decimos, lo importante es que ustedes estén informados. Gracias por acompañarnos y hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!